Va controlando a Peloto Uruguay por mitad del campo de juego, le viene quedando para que domine la pelota Pellistri, tocó a Cavani, tiró de atrás, domina la pelota Cavani, Cavani para Lucas Torreira, Torreira le viene jugando a la punta derecha, se mueve por ese sector, abriendo el juego la punta Valverde, se mueve más adelantado de Sino, Valverde que en cambio de posición queda como volante central. La pelota para que toque la rascaeta, tocó Cavani, viene para Giorgian, tiene el gol, tiró, salió el arquero, tiene Cavani, gol, gol, y Uruguay a los 38 minutos, apareció la aceleración que lo ha pedido de este equipo uruguayo en este partido, que por más que sea amistoso y ante un rival débil, Uruguay tenía que mostrar la diferencia y marcarla en el score, apareció una pelota metida para Giorgian de rascaeta, entró, escapó, entró por el medio sin pedir permiso, una buena jugada, una buena combinación entre Cavani, entre Giorgian de rascaeta, intentó despejar Gamboa, la entregó corta para Giorgian, escapó del arquero, la entregó a la derecha y apareció Cavani, y el matador Satello termina decretando la apertura, a los 39 minutos, 38 y medio llega el gol Uruguay, le gana a Panamá, 1 a 0, gol del matador, gol de Cavani. Qué bien Giorgian de rascaeta, entró tocando, tuvo una fortuna ahí que fuese una pared con Cavani y hubo un desvío del defensa, donde le hizo la pared en propia defensa, le achica el golero y la toca, no sé si la tocó a Cavani que le acompañó en la jugada, y fue solo a empujarla para adentro nomás. Bueno, llegó el gol, Varaneche tan esperado, por el público fundamentalmente, que está pasando un frío alto en las tribunas, que tuvo la alegría del gol de Cavani. Un par de toques interesantes dentro del área, fue hacia Cavani que estaba bien colocado, no estaba en posición de levantada, fue muy fácil porque prácticamente estaba a dos, tres metros del área, de la raya, y gol, estaba buscando Uruguay, estaba mereciendo el peor, estaba complicando la llegada. En Rincón y Lecuadarra. Devolvía Viña, Viña que lo venía entregando para que toque Peliste rápidamente, tocando la pelota para Nico de la Cruz, metía el pase al medio mal, roba bien para sacar Gutiérrez, Gutiérrez para Gamboa, tocó mal la pelota hacia atrás, le queda Uruguay, golpe de taco atrás, atención, le queda a Cavani, penal, penal, a ver si era alto, claro, fue un penal enorme, un penal enorme, enganchaba a Cavani, escapaba, después de un taco notable para Cavani, enganchó a Ledy por la derecha, tenía el segundo personal, creo que lo va a patear Cavani el penal, hay penal claro contra Cavani, notable Lucas Torreira, un golpe de taco militando a Cavani, después se escapaba, lo agarró del pie allí el Guarramita Rodríguez, lo manoteó en el pie izquierdo, hay penal para Uruguay y arranca en el segundo tiempo, lo va a tirar Cavani. Bueno, era penal claro, pero era gol porque prácticamente ya le había pasado el arquero, le tomó la pierna, Cavani va a rematar. Bueno, va a tirar Cavani el penal, se le arrimó allí pidiéndole Botelo algo, seguramente le pidió la camiseta a Cavani, ¿no? Y yo charlando Botelo, dice, mira, después del partido dame la camiseta, el tiro penal, lo va a tomar el Eddie Cavani, dos minutos, se van a cumplir en el segundo tiempo, penal bien cobrado, un taco de Torreira para Cavani, Cavani enganchado, escapaba, lo tomó del pie el Guarramita Rodríguez, Álex Rodríguez, le comete un claro penal, incluso era para una jugada para expulsión, ¿no? Porque era para gol, era una jugada de gol, evitó el gol con esa, o en lo mínimo una tarjeta amarilla. No, pero no era creo que último hombre, por eso. Bien, hay penal, penal que lo va a tomar Cavani, toma carrera Cavani, puede anotar el segundo gol Uruguay y el segundo Eddie Cavani, dos minutos con treinta de juego, arco de la tribuna Amsterdam, va a llegar Cavani, tiro, ¡gol! 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 De Uruguay Cavani, bien rematado el penal, y Cavani, que anota el segundo personal, cuatro goles en tres partidos de Cavani, en estos partidos amistosos, de Uruguay, Cavani, a él le hicieron el penal, remata notable, esperó el movimiento del arquero y con la jerarquía que uno lo conoce, al matador salteño, tocó la pelota contra un palo y Cavani, anota el segundo gol de Uruguay, dos minutos del segundo tiempo, gana Uruguay, dos a cero, ofrendándole Cavani, el gol al hinchado a Celeste, en una fría noche en Montevideo, Uruguay le gana a Panamá, dos a cero, dos goles de Cavani. Bien, bien cobrado el penal, mejor ejecutado, el arquero un palo, la pelota en el otro, en fin, dos a cero, comenzando el segundo tiempo. Una, una jugada infurtuita de la, de la defensa de, de Panamá, ¿no? Que intentó salir, este, intentó salir y salió mal el pase y donde le queda solito a, a Torreira, donde Torreira encara el golero y la, como el golero lo cierra, lo toca para atrás para Cavani, ¿no? Cavani intenta driblar y el golero lo, lo toca en las piernas, es decir, este, un penal evidente, pero fue. La pelota viene para que corra Pelistri, viene a diagonal, pide Suárez, Pelistri para Suárez, le quedó la pelota de la Cruz, ¡Gol! 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 El de Uruguay, el Nico de la Cruz, gran remate de afuera del área, una aceleración de Pelistri con Suárez, tuvo la pelota para Suárez y esta Pelistri, Pelistri le tocó, es el medio hilo de atrás de la Cruz, apareció para rematar, violento, la pelota venció, la resistencia del Guarrabeta, Álex Rodríguez, y terminó el Nico de la Cruz, decretando el tercer tanto de Uruguay a los doce minutos de juego, Uruguay le gana a esta débil selección panameña, tres tantos contra el 0-2 de Cavani, y uno de la Cruz que anotó el tercer gol. Un rebote de fuera del área, como de la Cruz, como venía, le han metido ya contra un palo, realmente, un golazo de la Cruz, 3-0 por Uruguay. Sí, un Nico de la Cruz que está acostumbrado a pegarle de afuera en River, ¿no? Vimos que no fue por casualidad, está acostumbrado a pegarle de afuera, tanto como... Es lo que estamos pidiendo, Beto, si no pateamos, no hacemos gol, dicho y hecho. Un Nico de la Cruz que se ve que también vino de afuera un poco, ¿no? Medio carburado eso, dice, pateá porque nos falta eso, y bueno, pateó, bien pateado, y natajable para el golero. Bueno, estaba dentro de lo previsto la diferencia de tantos a favor de Uruguay, ganando por 3-0 y puede venir más, la pelota viene robando la de la Cruz. La pelota enviada para el Nico de la Cruz, se viene, ataca Uruguay, pelota abierta para Suárez, se viene con la derecha a Suárez para meter en el centro. ¡Está gol Gómez! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, el Maxi Gómez, qué bien, qué bien la gira de Maxi Gómez, el gol, para un poco coronar lo que ha sido muchas presencias con la camiseta de Uruguay, diez pocos goles. En este partido despedida no podía estar ajeno Maxi Gómez, que viene de largo proceso en la selección. Gómez aprovechando el borro desde la punta derecha, el centro al medio, y Gómez entró por lo puesto de nueve para cachetear la pelota, que está en el cuarto tanto, Uruguay gana 4-0. ¡Apareció Gómez en el score! Buen desborde por derecha, el centro al medio, el ABC del fútbol, y así Gómez de primera le pegó muy bien, desde que está en el cuarto gol. Sí, vemos ahí que Cavani arrastra la marca, donde deja el clarón para Maxi Gómez, que entra solito, era solo tocarla nomás. La aceleración del Nico de la Cruz fue notable, arrancó de atrás, dejó dos hombres por el camino, habilitó a la derecha para el centro de Suárez al medio, y apareció Maxi Gómez para terminar decretando el corpulento atacante uruguayo, el tanto, el cuarto gol por Uruguay. Gana por goleado Uruguay en este partido despedida, ante el aplauso de Alonso. Yo creo que todos fueron a abrazarlo a Maxi Gómez, también en un sentimiento parecido al mío, ¿no? Bueno, contento porque se merece Gómez, un hombre que viene de larga gata en la selección, desde los arranques prácticamente de este proceso tabare, ¿no? Sí, un jugador que yo siempre me gustó el estilo de Maxi Gómez, salió del Valencia o en el cuadro anterior que él estaba, creo que salió goleador en el cuadro, hizo un récord allá, donde subió al Valencia. Y en la selección tenía, entraba, pero no, estaba, entraba minutitos, ¿no? Pero no hacía los goles, y ahora ojalá que se le está dando, ojalá que tenga suerte y que pueda seguir triunfando ahí. Bueno, atención, que la pelota viene contra el área, va al segundo palo, centro, ¡Gol! ¡Rosy! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, Rosy! Gran centro de Varela, gran centro de Varela, Apareció por la derecha, metió al centro pasado el segundo palo y entró el número 9, Rosy, para conectar el golpe de cabeza, ¡Violento! La pelota picó abajo contra la base vertical y se mete no tanto Uruguay, el quinto tanto a los hombros que vinieron del banco, el centro de Varela que recién entró, centro pasado para Rosy, cabezazo de Rosy, Uruguay anota el quinto en la lotería, le gana Panamá, 5 a 0, buena definición de Rosy, el número 9. Bueno, bueno, jugador por derecha, desborda el centro, cabezazo de Rosy, todo ese amplio, el dominio de Uruguay, ¿no? Nada que ver en el tiempo con el segundo de Panamá, está ganando 5 a 0 Uruguay, está ganando el foro merecido. Linda triangulación, ¿no? Con Varela, Nicolás de la Cruz, metieron velocidad, una triangulación rápida, cosa que quedaron parados los defensas, ¿no? En la triangulación quedaron parados, Varela tuvo todo el tiempo para hacer mirar, miró la cabeza de Rosy y le dio en la cabeza, buen cabezazo contra el palo, abajo, inatajable para el golero.